Lloraré, porque pa' que me consigas es que difícil va a estar Résale, haz lo que pasa el resto a quien tú haces, que hasta vas a necesitar Y si te encuentro el milagro, te hago debo todo el mismo Oye, de verdad, si vuelvo a ser un amor confirmado, que sufro analfabetismo Y llórame, llórame mucho, sufreme hasta que te duela Hoy comienza tu fracaso, sabes que es lo peor del caso, ya se ven que te consuelan Hoy arrancan los recuerdos, que poquito va a ser estrago Y que se escuche ese grito Jalisco Y es que si te lo perdono, yo no voy a perdonarme Hoy después de tanto y tanto, llego al final del encanto Y esta vez va a valorarme Piénsame hasta que te alcances, eso no va a ser que vuelva Antes que el rector avance, o bien hasta que me alcances, mejor que te vuelvas Y si te encuentro el milagro, te hago debo todo el mismo Porque de verdad, si vuelvo a ser un amor confirmado, que sufro analfabetismo Y llórame, llórame mucho Palabra de hombre, esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar, y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta loca, sacaré lo que me estorba De mi mente las historias Hoy sus besos se me borran, y sus ojos no verán Ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido, recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar, que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo, otro amor me haré encontrar Me va a buscar en un futuro Una división especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, pues acá vamos por... ¡Ah, la encantada! ¡Cierreta, cierreta mamayana! Aquí nadie va a llorar Tengo perdido recordarlo una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Como te pago todas las noches Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por mi llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti Te metiste así como no es en ti Y te metiste así como no es en ti Como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu venta, destrozada por ir yendo y la tristeza, porque me pone a sufrir Como te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí Como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita, destrozada por ir yendo y la tristeza, porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti No puedo ver tu carita, destrozada por ir yendo 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 Como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita, destrozada por ir yendo y la tristeza, porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Porque te atrasamos, porque un verdadero amor nunca se escojable Porque es un gran orgullo ser tu amor Te presumo, porque eres para mí un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier otro Te presumo, porque eres para mí un gran reina Y me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo, como un loco que mereció todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Te presumo, porque la verdad parece si me quita Andes como andes, nada te lo quitará Y me siento poderoso como ningún otro mar Cada vez que te ocupo, me llamo a la hora Te presumo, porque eres para mí un gran reina Te presumo, porque eres para mí un gran reina Y me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo, como un loco que mereció todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Hey, escucha las palabras de lo mío No sé, si has cambiado de opinión y no te vas Si tú vuelo a las tres, que se la ganas